Si algo me gusta es estar contigo Acariciar ni hablar ni al oído Cholita No sé qué tienes tú que me provocar Porque para mí ya no existe otra Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno B, seamos uno B Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno B, seamos uno B Seamos uno B Estar contigo 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 bebé Acariciarte y hablarte al oído Cholita No sé qué tienes tú que me provocar Porque para mí ya no existe otra Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno B 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 Sálvame, entrégate, báilame con coraje Estás pegado, pegado, pegado hasta que tu cuerpo encague Voltae, es lo que trae Quiero que te active, no quiero que te relajes Se acabó la morriña, ya andré contigo sin cariña Me encanta comerte porque eres dulce como piña Aquí trémonos la riña Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno B Seamos uno B Abrázame y verás que bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré tu boca y tu piel Seamos uno B Seamos uno B Seamos uno B Déjate amar, mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias.